Bueno, y como colofón de un día tan maravilloso como el de San Antonio Bendito, ¿sabes? Aquí con el amigo Vidal, que me acaba de traer unos gusanitos y unas galletas, pues... El espectáculo de puesta de sol merece la pena, merece la gloria. Ahí os lo regalo. Mirad, qué cosa más bonita. Ahí os dejo con el canto, además del milagro de San Antonio, aquel que tantas veces cantaba en las ferias, romerías y demás bochinches, que dirían los latinos. El milagro de San Antonio. San Antonio nananiaro, la la chinachina niro, la la liro lilo liro, la 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 lilo la liro. Inicia un señor y pilar, a poner café y salón, tengo ganas ahí, tengo ganas con Santi y yo, mañana es mi cohes que voy, ganado, a ver el tiempo de esa mirada. Olé, grande Vidal, viva San Antonio, doy en un año.